Hola, mi nombre es Catalina y soy monitora del programa Comunidad Ingenio. En este cuarto video de la serie sobre el uso del Excel vamos a ver cómo podemos obtener la moda de una base de datos. Para obtener la moda vamos a calcular la frecuencia con que aparece cada dato, es decir, cuántas veces se repite. Agregamos esta columna usando la fórmula contar sí. Luego buscamos la frecuencia más alta, en este caso es simplemente 2, y hay tres valores con la frecuencia más alta. Cuando esto pasa, los datos se llaman multimodal. Usando la fórmula moda.varios obtenemos el mismo resultado anterior. Eso fue todo por el video de hoy. No dudéis en ver el próximo sobre cómo podemos graficar en Excel.